Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, Iris, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya bien, ya estoy lista ya para la clase. Excelente, me llega, me llega. Roxana, José Mauricio, Oscar, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Ya almorzaron? Todo bien. Espero que hayan almorzado. Estuvo el susto. No, hombre, el susto no, el gusto digan. El gusto. Bueno, si se asustaron al ver la comida, eso es otra cosa. Ay, no, qué mala, Iris. Bueno, y nos toca la sesión número quince, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está listo para agregar? ¿Me confirma si ven mi pantalla? Sí, se ve. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar a que se incorporen los demás compañeros. Vamos a esperar un minutito. Vamos a esperar un minutito. Gracias. Muy bien. Y Gracias. Con esta clase llegamos al final de la tercera semana, ¿verdad? Ya solo nos va quedando una semana, señores. No se ha sentido este curso, ¿verdad? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Roxana, Iris? Sí, el año pasado se fue al pase, el tercer allá en la lista. Imagínense, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? Yo el lunes comienzo un curso especial de tablas dinámicas. No sé si ya se los ofrecieron por ahí a ustedes. Ah, el avanzado. Yo creo que después de que terminen los tres niveles, les van a ofrecer estos dos. Acabo de terminar el otro curso. Este curso de tablas dinámicas, gracias a Dios tuve la oportunidad de crearlo yo. Y también vamos a dar un curso que se llama programación en Macros y VBA, que es lenguaje de programación para Visual Basic. Ese es un lenguaje que se aplica, que hace que Excel sea una mejor herramienta. Vieran que, creo que en este, en este, en este Excel, no me recuerdo si en la otra semana, no, la otra semana vamos a ver tablas dinámicas. En el Excel avanzado, en la última, la última clase de la sesión de la semana tres, que sería esta, digamos, pero en la, en el siguiente nivel, ven introducción a macros. Y la última semana es de, es de programación con macros. Buenísima, la verdad que hace de Excel una herramienta mucho más potente. Bien. Bienvenido, licenciado Walter. Estamos esperando su eminente presencia para poder comenzar. Buenos días. Yo siempre que oigo que dice licenciado, siento que soy el silenciado, porque de licenciado nada. Ah, no moleste. Permítame un momento, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión. ¿Verdad? Del día de hoy. Veamos. Siempre tenemos, ¿Verdad? Nuestro, nuestra ruta de aprendizaje, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre, ¿Verdad? Bueno. El tema de hoy, fíjense bien, se llama consolidar datos en Excel. Espero a más de alguno por ahí le debe estar vibrando las orejitas y decir, esto me interesa. Y creo que a todos les va a interesar. El objetivo de la sesión es aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes. Miren. Utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. Muy bien. ¿Alguien ya había escuchado este método? ¿Sí o no? ¿Alguno ya lo había escuchado? ¿Sí o no? ¿Consolidar o consolidación de datos? ¿Le suena a alguien? No. ¡Guau! En este curso se van a ir bien aprendidos, Walter. Eso espero yo. No es silenciado, que conste. Igual te queda. Mira que no me lo silencie, Juan, oiga. Ahí está Juancito. Ah, Juancito, ya ves, hasta con cariño y todo, el muchacho, ya ves. Y Juan Ernesto bien calladito ahorita. O no quiere hablar, quizá. Estoy pensando. Ah, vaya. Ya ves, Walter, está pensando lo que le va a contestar, mira. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de consolidación de datos. Bueno, fíjense que esto no lo tenemos que hacer tan, tan técnico, digámoslo así. Pero imaginemos que después de que nos hemos, hemos trabajado en la recolección de información de la empresa. Imaginemos las ventas mensuales del año pasado y mi jefe me dice, mire Leili, mire Roxana, miren Walter, necesito el informe, una consolidación de las ventas del año pasado y quiero ver la consolidación hasta el momento de este año. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, híjole, y ahí cómo le hago, ¿verdad? Entonces usted empieza, ¿verdad? A pedir a todos los departamentos que tengan que ver, en este caso con las ventas, a solicitar la venta de enero del año pasado hasta diciembre. Y le dan a usted una buena maqueta de reportes, ¿verdad? Y luego tiene que pedir las de este año, o sea, porque también hay que pedir las de este año, enero hasta agosto 18, imagínese. Entonces, Iris, ¿cómo empezamos a hacer este reporte? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué se imaginan ustedes? A ver. Recopilar toda la información. Primer paso, lo que acabamos de hacer, recopilar todos los datos, ¿verdad? Las ventas de enero, las ventas de febrero, y así sucesivamente las del año pasado. Y también recopilar la información de este año hasta el día de hoy, una de la tarde con nueve minutos. Segundo paso, ¿qué sería? Si me la dieron en papel, Iris, lastimosamente empezará. ¿A qué? A introducirlos. A registrar la información. A registrar la información. Entonces, vamos a colocar toda la información en Excel, siempre de forma separada, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sería el siguiente paso? Veamos. Bueno, y si nos lo dieran en digital, bienvenido sea, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si nos lo dan en papel, híjole. Muy bien. Luego, el siguiente paso, después de la ingreso de información, o organización de la información ya digitalizada, ¿cuál sería el siguiente paso? Tendríamos que ordenar, ¿verdad? Por ejemplo, si son productos, tendríamos que ordenar, bueno, yo lo haría de orden alfabético, ¿verdad? Entonces, todos los productos ordenados en orden alfabético en cada mes. Luego, después de ordenados, obviamente sus totales. Y con los totales es con los que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, pero ¿y qué tal si yo les dijera que Excel tiene un método para que usted no lo haga manualmente? ¿Qué le parece? ¿Sí? Imagínense que tenemos, me piden eso que les acabo de mencionar. Híjole, eso sería un trabajo titánico, haciéndolo desde Excel sin saber, sin saber utilizar este método. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es consolidar la información en una sola hoja. Y esto para poder crear mi reporte, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo empezamos a mencionar, hay algunos pasos, ¿verdad? Pero en Excel existe un método que se llama consolidar datos, miren. Este nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera fácil, ¿sí? Estamos, imagínense, ¿verdad? Todos esos meses del año y usted, y apenas voy por febrero, ¿verdad, Leili? No he llegado ni a marzo y estoy pensando en cómo voy a hacer con abril y luego mayo. No, no, no. Así, así es cierta. Usted se va a llevar mínimo una semana y media. Y si es diestro, una semana para hacer el reporte. ¿Sí? Pero como nuestros jefes, ¿verdad? Lastimosamente eso no lo comprenden. Ellos todos lo piden para ayer, ¿verdad? ¿Sí? Lastimosamente. Bienvenido, Luis. Bienvenido ahí a la sesión. No lo habíamos visto. Gracias. Entonces, vamos a suponer para el ejemplo lo siguiente. Tenemos tres hojas, miren. Enero, febrero y marzo, miren. Y tenemos las ventas de estos tres meses en una hoja distinta, obviamente, es lo que les estoy explicando, ¿verdad? Entonces, tenemos el país de venta y el monto vendido en ese mes. Por ejemplo, tenemos acá que en enero, fíjense bien, a Argentina le vendimos más de 31 mil dólares, miren. ¿Sí? A Chile, 35 mil 800. Y ahí, hasta mencionar hasta Venezuela inclusive. ¿Sí? Entonces, así tenemos los demás, las demás hojas. Pero quisiera que ustedes mismos me dijeran qué visualizan en estas tres hojas. Veamos. ¿Qué características me podrían mencionar de esas tres hojas? Veamos. Vamos a ver esos ojos de halcón que tenemos. ¿Qué características le ven a esas tres hojas? Los países que se repiten en cada mes. Ah, hay países, hay países, no todos, ¿verdad? No son los mismos, ¿verdad? Hay países que se repiten entre enero, febrero y marzo. Muy bien, muy buena primera observación. Veamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Tal vez que es una sola hoja de Excel dividida por meses. Sí, obviamente es una hoja de Excel, una hoja de Excel dividida. O tiene, mejor dicho, en este caso, tres hojas. Enero, febrero y marzo. Muy bien. ¿Qué más? Falta un dato. Los países están en desorden. Miren. Sí. A, C, E, G, M, P, V. Y aquí, B, C, C, E, 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 M, P, V. Miren. Solamente quizás estos últimos dos países son los que, miren, tienen incidencia acá, miren, porque terminan en Perú y Venezuela, los tres. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a consolidar esos tres meses en una sola hoja, miren. Para lo cual vamos a crear, obviamente, una nueva hoja. Y estando en la nueva hoja, vamos a dar clic donde dice consolidar. Miren, vean el ícono. Veanlo directo a los ojos. Este es el ícono que representa la consolidación de datos. ¿Sí? Que se encuentra dentro del grupo de herramientas de datos. Miren. Aquí está, herramientas de datos. Y aquí está consolidar. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros le damos clic a ese comando? Nos aparecerá la siguiente ventana. ¿Sí? Explico. En la primera, que es donde dice función, vamos a seleccionar el tipo de respuesta que nosotros queremos. Si queremos un total, entonces usamos la función suma. Si queremos, por ejemplo, una cantidad, vamos a usar la función recuento o contar. Si queremos el promedio o la media aritmética de las ventas, en este caso, entonces usamos la función promedio. Aquí hay como seis o siete o un poquitito más, no me recuerdo ahorita, porque no ocupo mucho la parte de consolidar, pero lo que he ocupado, casi siempre lo he ocupado con suma y promedio. Y cuando se habla de reportes o consolidación de reportes, casi siempre hablamos de lo que es suma. ¿Ok? Muy bien. Ahora, luego está la referencia. Aquí va a aparecer las secciones que vamos a tomar de las hojas de cálculo. Por ejemplo, aquí dice N, A1, B11. Si regresamos, vean, vamos a tomar desde el país A1 hasta B11. Miren, entonces, ¿qué se está tomando de la hoja de cálculo? ¿Qué estamos tomando? Estamos tomando todo, miren, ¿sí? Estamos. Se está tomando toda, toda la hoja o toda la parte que nos interesa de la hoja M. Por eso aquí, miren, aquí aparece M. Se alcanza a ver, se alcanza a visualizar la palabra M. N es del nombre de la hoja. ¿Cómo se llamaba la hoja allá? N. Ah, entonces cuando digo N en un N y signo de admiración cerrado, me estoy refiriendo a una hoja distinta a la que me encuentro. Si en este momento estuviera en una hoja que se llama reporte y ven eso, ah, esto hace referencia a otra hoja, no a la hoja en la que estoy. Porque si no tuviera, si no tuviera esto, estaríamos hablando de A1 y hasta B11 de la hoja en la que estoy. ¿Se comprende esto? ¿Qué he mencionado? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos la primera referencia, porque le hemos dado clic a este botón, miren, le damos agregar. Entonces, aquí vamos a ir acumulando todos los grupos de referencias que queremos consolidar. Bueno, como en este caso, como en este caso son enero, febrero y marzo, ¿cuántas referencias grupales me tienen que aparecer aquí? Exacto, Roxel. Tres. Miren. Ahora bien, para que nos funcione lo que nosotros queremos, recordemos que cada hoja tiene un título, que es país y enero, y también tienen del lado derecho. Porque lo que estamos viendo acá es que son las columnas donde dice enero las que vamos a sumar. Entonces, necesitamos activar fila superior para que se vea el vendedor y el mes, perdón, el país y el mes, y la columna izquierda, que es donde está la lista de todos los países, ¿sí? Entonces, cuando le hacemos eso y le damos clic en aceptar, vean lo que sucede. Esto es lo final que debemos de tener nosotros. Miren, M, Fer y Mars. Mars, que son las hojas de cálculo que estamos invocando sus contenidos. Luego le damos a aceptar y miren lo que Excel nos regala. Al pulsar el botón aceptar, Excel realizará la consolidación de los datos y los colocará en una hoja nueva. De esta manera, la información que teníamos antes en tres hojas, hoy está en una sola hoja. ¿Qué les parece? Roxana Elizabeth, veo que le ha aparecido. Sí, le ha aparecido. Ok, ¿los demás? ¿Qué piensan? ¿Me va a servir esto? ¿No me va a servir? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Es bien práctico, la verdad. Porque ahí están ya ordenados todos los países. Se ve una fórmula bien práctica. Miren que los países están ordenados, vean. Consolidó los países. Los que se repetían, miren cómo los puso. Por ejemplo, en enero y en marzo se repetía Argentina. Les puso su monto. ¿Pero por qué estaba así en febrero, Walter? ¿Por qué no hubo venta? Porque no existe una venta en ese mes. Eso es totalmente correcto. Miren. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Cuba. ¿Qué vemos en Cuba, Juan Ernesto? Que no hubo ventas en febrero y marzo. Que no hubo ventas entre febrero y marzo. Muy bien. Miren qué interesante. O sea, en otras palabras, Cuba no nos gastó mucho, ¿verdad? Nos gastó solamente en enero. Miren, lastimosamente ahí vemos nosotros. Y esto, y esto que ustedes están viendo en este momento, esta consolidación. ¿Para qué creen que nos podría servir en un futuro cercano? Veamos. ¿Quién nos arroja esta tabla en este momento? ¿Qué información nos arroja? Veamos. Vean que les estoy poniendo a pensar, chicos. A pensar y analizar lo que, lo que no solamente a hacer, sino que a interpretar. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esta hoja ya finalizada, así como la vemos acá? ¿Qué podemos decir? Nos han saltado la venta de un trimestre, el primer trimestre, podemos decir. Ah, muy bien. Entonces tendríamos que poder analizar de que no todos los países me compraron en este primer trimestre. Entonces, me da la pauta para analizar. Bueno, Cuba no me compró dos meses, igual Bolivia. Primero analicemos los que me han comprado una vez. Cuba, Costa Rica, Bolivia, El Salvador. Solo ellos. Entonces, ¿Qué podemos hacer para que nos compren más? Ah, entonces ya ahí hablamos de estrategia. Le llamamos al departamento. ¿A qué departamento necesitaríamos ahí? El departamento de marketing, ¿verdad? Para decirle, mira, estos países no nos compraron en esto, en este primer trimestre. Solo un mes nos compraron. Entonces necesitamos una estrategia de marketing para que este siguiente trimestre me compren los tres meses. ¿Estamos? Muy bien. Imagínense que de ahí están los que solamente me compraron dos meses. Ahí está Argentina, ahí está Chile, está Colombia, está Guatemala, está... Ah, miren, Nicaragua, Paraguay. Honduras también nos compraron una vez, perdón. De ahí los que mencioné antes. Entonces ahí podríamos ver qué problemas tuvieron para comprarnos y decirles, miren, les vamos a ayudar, por ejemplo, con esta cuestión de la exportación. ¿Sí? Entonces, ayudándoles un poco de esa manera, ellos nos podrían seguir comprando. Y otra cosa, lo último. Y los que nos compraron los tres meses, también llamamos al departamento de marketing. ¿Para qué? Para que nos creen algo, para que en el siguiente trimestre nos vuelvan a comprar los mismos tres meses. ¿Estamos? ¿Sí? No sé si más o menos se entendió la idea de lo que les he tratado de decir en este momento. ¿Sí? O sea, la idea no solamente es ver las ventas, ¿verdad? Sino que también proyectar. Porque se supone que los datos nos tienen que ayudar a nosotros a garantizar mejores resultados. ¿Sí? Entonces, obviamente necesitamos analizar. Miren, yo sé que en esta cosa quizás a alguien le puede decir, por ejemplo, Luis Carlos, hágame por favor una consolidación. Y tal vez usted dirá, no, pero pues a mí no me compete dar una, qué, un comentario o algo. A veces, a veces lo podemos hacer pensando no en nosotros, sino que en la garantía de que sigamos teniendo empleo, ¿verdad? Hay algunos lugares en donde se podría dar ese caso. Entonces, podemos generar un efecto dominó que nos garantice que sigamos teniendo trabajo. Tal vez el comentario que haga Luis Carlos, ¿verdad? Le llegue a los oídos de las personas ideales, oídones, y puedan tomar una acción en vía de eso que él mencionó. Entonces, podemos hacer un cambio, aunque no seamos nosotros los encargados de una toma de decisiones. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Qué les ha parecido la teoría? ¿Cómo la han visto? A ver, a ver. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo les ha parecido? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el de ustedes. Ah, sí, aquí está. Muy bien. Les envío en este momento lo que es el archivo con el que ustedes van a trabajar. Por favor, este descarguen, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya lo recibieron? ¿Ya lo descargaron? ¿Sí? Excelente, Leili e Iris. Vamos, entonces, a comenzar. Voy a hacer primero la demostración y luego les explico la tarea. Muy bien. Muy bien. Vamos a acercar esto. Muy bien. Miren. Tenemos enero, febrero, marzo y primer tri. ¿Ok? Pero como a mí me gusta hacerlo distinto, vamos a agregar otros países, no solamente estos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Costa Rica. Costa Rica en este. Ajá. Panamá. 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 Yo voy a poner Alemania y otro país. Política. Política. ¿Canada? 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 Muy bien. Vamos a trabajar con estos cinco adicionales. Muy bien. Entonces, este nos compró cuarenta mil setecientos. Costa Rica nos compró treinta y un mil ciento cuarenta y ocho. Panamá nos compró treinta y seis mil. Alemania nos compró 48 mil y Canadá nos compró 48 124 dólares muy bien, copiemos eso por favor porque le vamos a hacer modificaciones a los demás ¿me avisan? ¿sí? ¿ya? ok Luis, excelente lo que más Iris, Carolina, Walter Mauricio ahí estamos entonces ahora nos vamos a ir a febrero, miren voy a mantener Alemania y Canadá ¿me dan tres otros otros tres países por favor? ¿me dan tres otros tres países por favor? hola Italia Italia ¿qué otro país? Rusia Rusia y vamos a agregar ¿qué otro país? hola Estados Unidos Estados Unidos ok, muy bien vamos a poner aquí 37 mil 39,000 39,140 49,050 Rusia nos compró los 51,000 y Estados Unidos 60,147 muy bien copiamos copiamos terminamos de copiar ahí los últimos cinco y me avís y me avís que ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Sí? Hoy nos vamos al último Hoy vamos a mantener solamente a Estados Unidos y Canadá ¿Sí? ¿Me mencionan tres países? A ver Costa Rica Costa Rica ¿Qué más? ¿Hola? Sí, Francia Australia ¿Y? Francia Francia ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Terminemos ahí con esto, por favor, con los últimos cinco. Muy bien, Leili. Veamos los demás. Ok, Walter, gracias. José Mauricio, muy bien. Gracias. 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 Carolina. Carolina. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Vaya, fíjense bien en lo que vamos a hacer. Tenemos enero. Tenemos febrero y tenemos marzo. Sí, miren. Sí. Entonces aquí les he dejado una hoja que se llama Primer Tree. Sí. Nos vamos a ir allá a esa hoja y le vamos a dar clic por acá. Miren. Que es donde quiero que empiece a aparecerme mi consolidación de datos. datos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Qué vamos a hacer primero. Lo primero es tener los datos ordenados. En tabla, ¿verdad? Es lo primero. Vamos con el siguiente paso. Miren. Nos vamos a venir aquí a datos y en datos nos venimos a consolidar. Miren. Sí. Y le damos un clic. Y con esta ventanita es con la que vamos a trabajar. Sí. Aquí, si les aparecen estas, elimínenlas, por favor. Les aparecieron a ustedes, ¿verdad? Si les aparecieron. Denle un clic a cada una y denle en eliminar hasta que queden así como estoy yo. Miren. Háganlo, por favor. ¿Listos? Muy bien. En este caso, como quiero un, una consolidación de totales. Miren. Tres, seis, nueve, doce tienen. Suma, recuento, promedio, valor máximo, valor mínimo. El producto es una, es multiplicación, ¿verdad? Contar números es cantidades. Y estas últimas cuatro sí no las, bueno, yo nunca las he utilizado. Ok. Entonces, como les digo, como yo quiero un, una consolidación por totales. Entonces, me quedo con la función suma. Miren. Sí. Ahora vean lo que voy a hacer. Aquí en referencia. Con atención. Le voy a dar clic a este botón. Miren. Y vean lo que va a suceder. La ventanita como que se compactó. Miren. Y ahora me permite venir. Voy a ir a enero. Miren. Y ya, y ya puso esto. Vean. Ahora voy a seleccionar todo esto. Y me lo pone de esta manera. Miren. Regreso a darle clic a este botón. Y ahora le doy a agregar. Miren. Y ya me agregó este rango de la hoja M. Por eso dice M acá. Miren. Sí. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Miren. Clic al botón. No a examinar. A este. Vean. Vamos a febrero. Y seleccionamos nuevamente todo. Vean. Le damos un clic acá nuevamente. Y le damos agregar. Y ya tenemos dos. Tenemos a enero. Y a febrero. Miren. Sí. Ahora venimos y volvemos acá. Y nos vamos a ir a marzo. Sí. Clic. Marzo. Y seleccionamos todo. Miren. Cuando estamos aquí ya. Le damos clic en. A en el botón. Y le damos agregar. Tenemos que tener estas tres. Estos tres elementos. Miren. N. Per. Y man. Hagámoslo por favor. Y ahí me esperan. No se vayan a. No le vayan a dar a aceptar ni nada todavía. A ver. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pueden preguntar, ¿verdad? Muy bien, ahora que ya tenemos estos tres elementos agregados, miren, vamos a activar la ficha de fila superior y la ficha de columna izquierda, ¿sí? ¿Estamos? Lo que hace la ficha, fila superior, es la de los encabezados y lo de columna izquierda es porque en este caso estamos hablando de países, entonces necesitamos ver también los países. Ahora vean lo siguiente, el paso más crucial, dar clic en el botón aceptar, miren, y esto es el resultado. ¿Se alcanza a ver? Y esto es lo que tenemos como resultado, miren. Pregunta, ¿y por qué se me ven con signos de número, numeral? ¿Alguien sabe? ¿Por? Muy bien, vean, le vamos a dar doble clic acá, acá y acá, miren. ¿Sí? Y ya tenemos el reporte, miren, aquí solamente nos va a hacer falta que ponerle la columna de subtotales, fíjense, sí, la vamos a convertir en tabla, miren, control T, enter, miren, le vamos a agregar una columna de total, miren, y aquí vamos a poner una suma, vean. Miren, y esto es dinero, miren, y ya tenemos los totales, el total de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Colombia. Ah, pero miren, están ordenados, vean. ¿Sí? Aquí el único, o los únicos, digámoslo así, estamos viendo que tal vez no fueron tomados, no sé por qué, fueron los últimos, vean. Sí. Sí, 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 sí. Preguntas, chicos, me dicen si les salió como, como me salió a mí. A mí me salió repetido en Alemania. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ajá, ¿por qué será? Es posible que el primer Alemania de arriba tenga un espacio y el de abajo no, o viceversa. Walter, acuérdense que Excel, esto aplica también para las, para las consolidaciones. Vaya a ver en las tablas, en la tabla de enero y de febrero, si después de la palabra A hay un espacio, presione la tecla F2 y va a ver el espacio. Vaya a ver. Eh, ya no pude hacerlo porque lo borré y lo volví a hacer. Preguntas. ¿Le salió? Luis Carlos. ¿Le salió? ¿Le salió? ¿Le salió? ¿Le salió? Sí, todo bien. Ok. Muy bien. ¿Se comprende cómo se ha hecho para hacer la consolidación, chicos? Miren, es bien fácil. Y esto, si lo hubiéramos hecho sin el método de consolidar, todavía viniéramos en la digitación, creo que estuviéramos todavía. ¿Sí? ¿Sí? Preguntas. A ver, Walter, ¿ya le salió? Sí, ya me salió Gracias Muy bien, lo demás que le he puesto es un poquito de parafernalia, ¿verdad? Que el estilo de la tabla que una tabla y esto del total el total es una suma, ¿Ven? Sí ¿Roxana le salió? Roxana Elizabeth y Roxana del Carmen ¿Les salió el ejercicio? Perdón, yo no lo pude hacer ahorita estaba en llamada ya no lo pude terminar Ok ¿Los demás? Ok Vámonos por favor a donde dice Tarea ¿Sí? ¿Ya están ahí? Esa hoja es la que van a pasar a su libro de semana 3 para el ejercicio 15 Solo eso ¿Ok? Yo les voy a ayudar a hacer este y ustedes van a hacer este Miren Estamos Se va a hacer de la misma manera y miren todos en la misma hoja Vamos a hacer lo siguiente Miren, voy a borrar esto ¿Sí? Solo así lo voy a borrar ¿Ven? Y me voy a poner ahí ¿Ya? ¿Sí? Ahora me voy a venir a datos consolidar ¿Sí? Esto también lo voy a eliminar porque lo voy a volver a hacer Miren ¿Sí? Se fijan que aquí hay varias columnas ¿Ven? ¿Sí? Estamos Vamos a ver Vamos a la primera referencia Vamos a seleccionar todo esto Miren Y le damos agregar Luego nuevamente acá todo esto Miren Y agregar Y por último le damos clic acá y le damos a todo esto agregar ¿Sí? Uy, permítame Creo que no hice una ¿Verdad? Veamos D4 H8 Ah, el de J no hice Permítame Agregar Hoy sí Miren Ahora yo quiero que se mantenga lo de arriba Mes, semana Semana 1, 2, 3 y 4 Para todas Entonces le doy fila superior y columna izquierda Miren Y como estoy aquí mismo le doy a aceptar ¿Ven? Y esta es la respuesta ¿Sí? Veamos si es verdad Miren, aquí hay enero ¿Sí? Pero aquí no hay Entonces miren Me pone estos mismos valores ¿Ven? Aquí hay febrero Aquí también Pero aquí no Pero miren Estos 300 Más 400 Da 700 Estos 200 Más 180 Da 380 Entonces se están sumando Estos 310 Más 100 Perdón Serían 310 Más 100 Aquí creo que está dando Un error Y de 390 A 200 También está dando Un error Ya vamos a ver ¿Qué pasó ahí? Aquí tenemos marzo Aquí también Y aquí miren Marzo 400 Más 350 Son 750 750 750 Más 110 860 ¿Sí? Se están sumando Miren Sí Estos 3 Me suman 720 Aquí están Miren Este Este Y este Me suman 820 Algo está pasando Pero es solamente En la semana 3 Y 4 ¿Sí? Pero en teoría Tendría que estar funcionando Sin ningún problema Lo dejan así Miren Y hacen ustedes El mismo Para estos 3 ¿Ven? Sí Pero lo hacen Aquí ¿Estamos? Eso sería prácticamente La tarea Eso lo copian Y lo pegan En la hoja 15 O ejercicio 15 De su Libro de Excel De la semana 3 ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí Estamos bien No sé Si tienen alguna pregunta Con respecto a la clase Ninguna De mi padre Maestro Una pregunta Diga Los videos Que manda Ahí usted Esos videos Después que termina Todo este programa ¿Cuánto tiempo duran? Piense que siempre Se mantienen ahí En línea Ah ok Sí Porque hay que Reforzar después ¿Verdad? Para verlos Después ahí Repetidos Sí Así es O sea Por cualquier cosa Ustedes pueden Irse a los videos Yo lo que recomiendo Es que Abran un archivito Por ahí Una hoja De De texto Un blog de notas Y vayan copiando Los videos ahí Con el tema Y esos van a quedar En línea Esos quedan en línea Ok Gracias Ok Excelente ¿No hay preguntas? Entonces voy a preguntar Yo Como José Mauricio Fue el El que participó Ahorita Con la duda José Mauricio Un número Del 1 al 14 José Mauricio 12 12 12 Walter Ay Walter Usted siempre me le cae ahí Lo siento Walter No pero le voy a hacer Una pregunta muy sencilla Walter Díganme Walter ¿Cómo considera usted El funcionamiento De la consolidación En base a Si le ayudaría A usted O no En su trabajo? ¿Qué beneficios Tendría este método En su trabajo? Y creo que me pudiera ayudar A consolidar Datos que utilizo Que puede ser Que los esté trabajando Independiente Que después lo haga a mano Pero con este Con esta función Lo puedo hacer Más fácil Muy bien Gracias Un número Del 1 al 11 Yo siempre elijo El 1 El 1 El 1 Alejandra René Sí Buenas Alejandra Una preguntita Nada más Este Dentro de lo que vimos Dentro del método De la consolidación En qué ficha Se encuentra El comando O el grupo En el que se encuentra El comando Consolidar En datos Muy bien Excelente Y Para terminar Alexandra Alexandra Un número Del 1 Al Quiero ver 14 3 Al 12 8 Vamos a ver A quién le toca Gracias Roxana 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 ¿Está disponible Roxana? No Está desconectada ¿Ah? Sí Está bien Sí Está bien No Si no la voy a regañar No No se preocupen No Solamente Coméntenos ¿Qué le pareció La clase ¿Verdad? Y Si considera Que lo que hemos visto Será de mucha ayuda Para su Para su trabajo Sí Ya me pasó Esto una vez Pero Yo no sé Si hay otra Opción Para hacer esto Yo recuerdo Que lo hice Pero no No usando Este método Tal vez Tal vez Sí Tal vez Sí Pero quizás No se acuerda Usted Del 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 comando Como ha sufrido Varios cambios De 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 Entreversiones ¿Verdad? Pero Lo más probable Es que sí Lo haya Lo haya Ocupado De esta manera ¿Verdad? Yo recuerdo Que lo que usted Porque un cliente Pidió El promedio De horas Que se habían Cobrado Durante Varios años Todos los meses Ajá Y yo recuerdo Que lo hice Pero no 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 En este caso Recordar Fíjese bien Solamente A manera De De cierre En esta parte Si usted Quiere Actualiza Las 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 tablas De enero Febrero Y marzo Por ejemplo La consolidación No es automática Hay que volverla A hacer Estamos No vaya A creer De que Porque Lo actualizó Ya la 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 hoja Donde dice Primer Tri Va Se va a actualizar Automáticamente No Hay que hacerlo Nuevamente ¿Verdad? Porque es un método No hay funciones Ni fórmulas Ni fórmulas Porque no Existen Se están Haciendo Cálculos Dentro De la Eucarística ¿Cómo se llama Esto? Dentro del mismo Funcionamiento De Excel Con eso Les digo Todo Entonces Básicamente Ahí es donde Se está generando Todo eso Y por tanto Es que Les digo yo De que si Actualizan En las tablas Hay que volverlo A Volver a hacer El mismo procedimiento ¿Estamos? La volveré La volveré A facilitar Practíquenla ¿Verdad? Practíquenla Muy bien Entonces Nos quedamos Hasta acá Chicos Ha sido un placer Haber estado Con ustedes En esta Tercera Semana Por favor Los laboratorios Hay que finalizarlos Los que me deben De medio curso Hay que hacerlo Por favor Así es que Les deseo Un excelente Fin de semana Descansen Por favor Y nos vemos El próximo lunes A la misma hora Y por el mismo canal Pásen feliz Fin de semana Gracias Gracias Fíjense